Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, el tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo que le dan a este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, hoy vamos a tocar un caso que me sugirieron que hiciera y que me pareció interesante. Además de que muchas personas les interesó que hablara sobre esta persona. Estamos hablando del actor Robin Williams, quien lamentablemente se suicidó en el año 2014. La verdad es que este actor era muy famoso y sobre todo querido. Venía padeciendo algunos problemas con las drogas y el alcohol, años atrás, pero siempre lidiaba con eso. Lamentablemente el 11 de agosto del 2014 lo encontraron muerto y la causa de esta fue suicidio. Inicialmente se especulaba que fue por las drogas, que estaba en quiebra y otras cosas más. Pero después de la autopsia, los doctores determinaron que Robin padecía demencia con cuerpos de Luby, la cual es muy similar en síntomas con el Parkinson y el Alzheimer. Su esposa también después hablaría de que él ya no era el mismo los últimos seis meses de su vida, que tenía dificultades para actuar. Padecía insomnio, su brazo izquierdo ya no le respondía y decía que ya no era él, que su mente ya no funcionaba a la misma velocidad. Robin nunca buscó ayuda sobre esta situación, por lo mismo nunca se le dio un diagnóstico de qué le estaba pasando y lo de la enfermedad fue algo que diagnosticaron ya muerto. Por lo que el día de hoy vamos a ver qué hay detrás del fallecimiento del querido actor Robin Williams. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo video. Además te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo video. Bueno mis amores, vamos a mover las cartas. Aquí tenemos ya los datos de nuestro querido actor. Vamos a pedirle al tarot que nos diga realmente qué fue lo que pasó ese día. Si en verdad él se quitó la vida, si él tenía pensamientos suicidas. Y vamos a ver también en qué situación financiera estaba en los últimos meses de su vida. Que todo esto nos aclare el tarot. Ya me siento conectada, vámonos. Venga. Vamos a hacer un cordillero así. Vamos a hacer la manzanita de este lado. Y vamos a empezar con la lectura. Ahora. Bueno, las cartas ya están hablando. Miren, vamos a ver lo que dice la esposa de la situación de nuestro actor Robin Williams. Pues sí es cierto, él como que ya no era el mismo. Él estaba padeciendo ya como demencia, como que él estaba ausente. Pero también, aunque a él no le diagnosticaron la enfermedad, él se automedicaba. Yo siento que era como para dormir. Porque aquí veo como que también usaba mucho medicamento, pero es como que él mismo se lo tomaba. Como que no era prescrito por un médico. Ahora, aquí me dice que la situación del actor, obvio, pues ya era precaria. Porque él también, pues ya no podía trabajar en esa situación. Vamos a agarrar más cartas. Vamos a ver. Aquí. A él, pues ya no lo contrataban corazones, porque él ya tenía muchos problemas, tanto mentales como físicos. Entonces, pues no podía él como desempeñar ya un personaje. Aquí también veo algo muy triste. Y esto fue como que lo que lo llevó a sumirse en una depresión. Él sufrió actos de rapiña. Esto me dice por gente muy cercana a él que entraba a su casa. Y lo veían en la situación en la que estaba. Y entonces, se llevaban cosas que eran de él. Su situación también se viene abajo, porque empezaron a gastarse lo último que le quedaba al actor. Ellos como que ya lo veían que él iba para abajo. Entonces, aquí también me dicen las cartas que a él le dieron la espalda. Puede ser su familia o su esposa, que era la que se supone que debió de haberlo ayudado. ¿Cómo ayudarlo? Pues, te lo llevas a una clínica, lo internas, le das todo lo que puedes para que él supere esa situación. No tenía un diagnóstico, pero aquí no es como que él no quería. Hay formas de llevar al paciente a una clínica. Es lo que yo veo aquí, porque me marcan las cartas como una traición de parte de alguien muy allegado a él. Entonces, no veo que tenga esos alcances la esposa de hacerle más daño. No. Pero sí, todos participaron en actos de rapiña. En llevarse las cosas importantes, cosas costosas, valiosas, que él a lo largo de su vida se lo compró. Ahora, yo lo veo sumido en una depresión muy fuerte. Y eso es como que lo que lo lleva a tomar la decisión de quitarse la vida. Siento yo que tenía ya muy poca fuerza. No vi cómo fue que él se quitó la vida, pero aquí me dice que sí lo hizo. Y ya estaba él sumido en una depresión, de la cual ya no pudo salir. Aparte, pues no tenía como el apoyo familiar para poder salir de todo esto. Él está en paz. Él está con Dios, a pesar de muchas creencias que hay de que las personas que se quitan la vida tienen que ir al infierno. No, eso no es cierto. Recuerden que todos en algún momento vamos a regresar a casa. Y esa es la luz. Esa es Dios. Y lo que hagamos y las decisiones que tomemos en la vida tendrán consecuencias. Y a eso se le llaman karmas. Yo sí lo veo con Dios, lo veo en paz, lo veo tranquilo. Pero desgraciadamente la familia le dio la espalda. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en compartirlos. Y ya regreso pronto. Gracias.